¿Qué es el salón o qué podemos encontrar en el Salón Punto de Estilo? ¿Qué me dice? ¿Qué podéis encontrar aquí? Aparte de podernos peinar. Bueno, aparte de podernos peinar, yo creo que es un sitio que es súper sencillo, trabajamos de una manera muy... con mucha confianza con los clientes, es como algo súper familiar, ¿vale? O sea, tengo niñas que me vienen, me dan su número de teléfono personal y yo el mío y me pueden estar mareando durante meses hasta que llega su boda o el acontecimiento que tengan y nos estamos mandando continuamente fotos e ideas de lo que podemos hacer para su día. Bueno, Carol, vamos a romper el hielo. ¿Qué trabajo estás haciendo hoy? Porque vamos, estamos en una época de bodas, comuniones, de celebraciones. ¿Qué es lo que suelen venir a pedirte para llevar un estilo distinto? Vamos a ver, Sonia lleva el pelo tricolor. Siempre le ha gustado un poquito el rollo de muchos colores en el pelo y ella es súper sencilla a la hora de hacerse recogidos o cosas así. Es una chica súper normal y va a ir a la boda muy normalita vestida con un pantalón negro y una camisita blanca. Entonces lo que hemos hecho es retocarla el color, darle unos puntos de rojo en el medio, que es lo que a ella le gusta, las raíces totalmente su color, los puntos un poquito más oscuritos en el medio y todo esto más clarito. Esto ya lo teníamos hecho, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido repetirlo un poquito. Y lo que la vamos a hacer es darle un poquito de volumen, una especie de tupé sencillito, con dos trencitas que la recojan aquí. Yo sobre todo me gusta asesorar a la gente, asesorar lo que a ellos despega, porque hay mucha gente que viene y por ejemplo Sonia me ha dicho es que no sé qué hacerme, no sé si liso, no sé si rizado, no sé. Porque en realidad la gente tiene un poco su estilo, pero no sabe realmente cómo llevarlo. ¿Y tú las maquillas? Sí, también. También las maquillo. Hay chicas que se las da súper bien maquillarse y hay chicas que a lo mejor no tienen mucha idea. Entonces para esos días yo las maquillo o las puedo dar algún consejo de cómo se lo pueden hacer o depende de la ropa que lleven, qué maquillaje les quedaría mejor o qué peinado les podría quedar mejor. ¿Es más recomendable que se maquille la persona porque conoce mejor sus facciones o es más interesante que les maquille un profesional como tú? Es muy relativo. Hay gente que si está acostumbrado a maquillarse casi es mejor que se lo hagan ellos. Cuando nosotros estamos muy acostumbrados a vernos de una manera no es bueno cambiar. Si alguien está acostumbrado a llevar un maquillaje muy marcado en los ojos, que lleve ese marcado en los ojos, porque si se lo hace a lo mejor más suave y se marca luego mucho más los labios, no se va a ver bien. Entonces lo mejor es, siempre lo digo, que cuando tú te veas bien, como tú te veas natural, a la hora del maquillaje como a la hora del recogido, si tú siempre te pones un moño aquí, si te casas, pontele aquí, porque como te lo pongas aquí no te vas a ver bien. Hoy tenemos para Valladolid Televisión un día muy completo en punto de estilo. Vamos a ver maquillaje, vamos a ver cómo estamos viendo peinados, vamos a ver incluso un peinado para una niña de primera comunión, pero además hemos visto una sesión de láser de diodo que también dais en vuestro salón de peluquería. También, sí. Bueno, es un servicio que no lo hago yo, claro, viene una profesional a hacerlo, yo simplemente pues me interesó la idea, me gustó porque creo que es algo muy actual lo del láser, entonces me informé sobre ello y vienen aquí a hacerlo, por completar un poquito más y por dar un poco más de servicio a la gente que le pueda interesar. Entonces yo lo que te puedo decir, yo lo tengo hecho y yo estoy contenta, obviamente viene, ya te digo, gente especializada a hacerlo, porque yo lo mío es el pelo. Pues buenos días Tamara. Buenos días. De láser luz. Sí, láser luz. Esteticien. Sí. Y nos estás mostrando cómo funciona un láser de diodo. Sí. ¿Qué es un láser de diodo? A ver, los láseres, ya sean diodo, otro tipo de láseres como neodimio, yag, alejandrita, etcétera, son todo tratamientos de fotodepilación. La fotodepilación es el sistema que depila por fotones, que son los destellos de luz. Tú puedes fotodepilar por láser, que es lo que yo tengo, o fotodepilar por luz pulsada. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Es mejor el de láser de diodo? A ver, el láser de diodo lo bueno que tiene, sobre todo, es para los hombres. Profundiza más y elimina muy bien el pelo de los hombres. La diferencia que hay entre láser y otros láseres no hay ninguna. La diferencia está entre láser y luz pulsada. El láser es mucho más profundo, se necesitan menos sesiones y hay que darlas más separadas, la luz pulsada es más superficial, se necesitan más sesiones y hay que darlas más juntas. Pero las dos cosas fotodepilan. Desde la primera sesión el pelo se elimina ya, desde la primera ya se van notando calvas y corridos donde no sale pelo. Lo ideal siempre es hacer un mínimo de seis. A partir de la sexta ya, si no sale, se deja, y si sigue saliendo, pues ya se va haciendo solo cuando salga el pelo. Hay que hacerlo unos meses antes del periodo estival para que de alguna forma la piel se regenere, ¿eso es correcto? Sí, lo ideal siempre es hacerlo una semana antes y una semana después de la sesión, no tomar el sol en la zona a tratar. Entonces, calcular tú cuándo te vas a ir a la playa, a la piscina, etc. y hacerlo siempre semana antes y semana después. ¿Qué podría costarme hacerme yo las dos piernas completas? 99 euros. Bueno, pues díganme ustedes, hay que animarse, Tamara, con láser luz. Carol, estamos en época de comuniones. ¿Qué es lo que más te piden las niñas y las señoritas para llevar a esas ceremonias? Bueno, pues un poco lo que se ha llevado siempre, lo que lleve yo y lo que seguramente ha llevado todo el mundo, que es el tipo tirabuzón, hay a gente que le gusta más marcado y menos marcado, y ahora se lleva mucho las tencitas, los rulitos, alguna flor pequeñita. Yo creo que se empieza a llevar menos ya lo que es la típica diadema de comunión, ya no se suele llevar mucho. Sí que hay, que a mí me gustan mucho, algunas niñas que se atreven a llevar un tipo moñete, con una diadema al lado y cositas así que las queda... A mí me encantan los moños. ¿Tienes verdaderos problemas para hacer moños a estas criaturas? La verdad es que sí, porque las niñas siempre están acostumbradas a su pelo suelto, a su coleta para ir al cole, y ellas también tienen su personalidad y claro, se ven raras. Entonces, este día que ellas ya se ven un poquito disfrazadas con la cosa del vestido y todo eso, si intentas meterles algo que habitualmente no lleven, a no ser que sea una niña que le encanten estas cosas y tal, ella se va a ver rara y no va a querer en realidad llevarlo. ¿Cómo va a ir Patricia, Carol? Bueno, pues Patricia es la hermana mayor de una niña que hace comunión y aprovechando que ella tiene un melenón y que le gustan mucho estas cosas, lo que vamos a hacer es ondulárselo todo, toda la melena se lo vamos a ondular y se ha comprado una diadema que la va a jugar con el vestido que lleva, súper graciosa, y se la vamos a poner aquí en la frente. ¡Gracias!